Muy buenas tardes compañeras y muy buenas tardes queridas familias de nuestra Nicaragua que siempre vive su fe en bendición, en trabajo, bendición, seguridad, bendición, victorias, bendiciones abundantes. Ahí vamos y aquí estamos, un fin de semana lleno de luz, estamos encendiendo la vida, estamos encendiendo la vida nueva, la vida buena, estamos encendiendo otro árbol que representa la esperanza en Ticuantepe el día de mañana, rotonda de Ticuantepe, árbol color magenta y más de 20.000 actividades este fin de semana que están las familias visitando los campos santos y hoy también la inauguración de Nicaragua Emprende en el Centro de Convenciones de Los Palmes con más de 130 protagonistas de 14 departamentos, artesanías, productos de cuero, calzado, accesorios, textil, cosmética natural, talleres de transformación de cacao, café, lácteos, marisco, mueblería, gastronomía, servicios de mercadeo, logístico, todo esto inaugurándose hoy a las 4.30 de la tarde desde el Nesca y la Secretaría de Economía Creativa, además apoyando y promoviendo siempre el trabajo desde la paz que es nuestro principal patrimonio y nuestra principal bendición. La paz que nos permite avanzar en todos los caminos, en todas las rutas de seguridad y prosperidad. Ayer se realizó un encuentro de autoridades de nuestro gobierno, sesión de trabajo con instituciones. El nuevo embajador de la Federación de Rusia, hermano Mijail Ledenev, sostuvo este importante encuentro, sesión de trabajo con las instituciones en las que a diario trabajamos en unión por el mundo nuevo con la Federación de Rusia. Y luego, compañeros, compañeras, también tenemos al MAC que nos informa de la producción nacional de carne de pollo, 288.9 millones de libras, 57.1 millones de aves en sacrificio, abastecimiento en los mercados y sobre todo que viene la temporada navideña donde el consumo de pollo es grande en las mesas de las familias nicaragüenses. También hoy, 1.500 personas de los distintos centros del sistema penitenciario nacional regresaron a sus hogares y familias con el beneficio de convivencia familiar. Una política que nos permite la reunificación de las familias y la oportunidad de escoger los caminos de bien para las personas que han cometido errores en la vida y que pueden precisamente emprender y reemprender sus existencias en trabajo, seguridad y paz. Esta tarde van a estar abanderándose para participar en los 11 Juegos Deportivos Centroamericanos para Estudiantes con Discapacidad que se realizan en Panamá entre el 12 y el 17 de noviembre, 83 muchachitos, deportes, atletismo, golf ball 83, categorías de 12 a 15 son niños y adolescentes y de 16 a 19 géneros femeninos, masculinos, 5 discapacidades, van a estar abanderándose participando. La compañera Camila es de la Secretaría de Economía Creativa, la ministra Méndez, la ministra Johanna, la ministra Darlin y el ministro compañero Marlon Torres. Deseamos lo mejor para estos muchachos y muchachas, lo mejor para Nicaragua también, por supuesto. Decíamos que también estamos entregando viviendas hoy en Santo Tomás, Matehuá, Dolores, El Rama, Ciudadarío, San Lucas, Totogalpa, San Marcos, Estelí, Calle, San Marcos, Estelí, Granada, Managua, Rancho Grande, San Pedro del Norte, Matagalpa, La Concordia, El Ayote y bueno, todos los cementerios, los campos santos que han sido mejorados, escuelas, puestos de salud, casas maternas, todo esto desde las alcaldías, saneamiento en Nandaime, obra de nuevo sistema de alcantarillado sanitario y planta de tratamiento que se inaugura y se entrega a las familias de Nandaime el día de hoy, también premio nacional al exportador, esto del MIFIC, se lanza el premio nacional que va a contar con la participación en este certamen, valorando el esfuerzo de pequeñas, medianas y grandes empresas del país, dijo el compañero Jesús Bermúdez, ministro del MIFIC. Hoy tenemos también el programa Adelante que entrega créditos a 200 nuevos protagonistas la próxima semana en 74 municipios. U Suracero entregando créditos también a 5.000 protagonistas la próxima semana y hoy, primero de noviembre, a 1.043 municipios, fortaleciendo la capacidad de emprendimiento. Una nueva variedad de chiltoma presenta hoy el INTA en Ginoteca, con participación de familias productoras, estudiantes y técnicos. Taller nacional de autoridades sanitarias que se realizó en nuestro país y el IPSA recibió autoridades de toda la región, fortaleciendo capacidad técnica para la vigilancia, prevención, control del gusano barrenador y del ganado, realizando una cantidad de actividades. También tenemos compañeros, cooperación e inversión en pesca y agricultura. De esto, Nicaragua, República Popular China, República Popular China y Nicaragua. El director adjunto del Buró de Pesca del Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales de China destacó el interés de la República Popular China para forjar una relación mutuamente beneficiosa con Nicaragua para aprovechar las especies de alto valor agregado como el atún, la captura de langosta, camarón, pepino de mar, cangrejo, pulpo, calamar y el desarrollo en general de la agricultura, sector en el que China tiene alta tecnología y conocimientos muy avanzados. También las casas de cultura y creatividad son 206 instalados y 6 más, con las que cumpliremos la meta de este año. Luego, compañeros, compañeras, tenemos también a ver aquí estrategia de educación avanzando en todo el país, la nueva estrategia instalándose. Ayer, con alegría, recibieron los docentes, madres y padres de familia de la Escuela de Educación Especial Melania Morales, la dotación de cinco nuevas unidades de transporte, buses, para el recorrido de 534 estudiantes. La compañera Camila y la ministra Méndez entregaron a las familias, a los muchachos y a las muchachas, a los maestros, esta facilidad de transporte para esta comunidad tan importante y tan valiosa para nuestra Nicaragua. El MINED entrega también hoy centros educativos a Alfredo Alegría y Villa Álvarez, en Ginoteca y el río San Juan, a la comunidad educativa. Y los matrículas van ya en, a ver, 1.760.000 protagonistas inscritos, 97.5 de la meta, también tenemos a 22.000 mujeres protagonistas del programa Usuracero, capacitadas por Inatec, títulos de propiedad, entregamos hoy en el Castillo, en Matagalpa, en Granada, son 550 hermanos y hermanas, La Paz, Centro, Nagaroto, Estelí, Ciuna, Nueva Guinea y Mulu-Cucú. Y luego entrega de títulos, decíamos 2.500 más la próxima semana, energía en la comunidad San Pablo, sector barrera del municipio de San Ramón, departamento de Matagalpa. Ahí estamos entregando a más de 150 hermanos y hermanas y luego tenemos todas las actividades que reseña nuestra policía. Estamos también entregando aquí, en el barrio del Garmonguía, Sistema de Iluminación Pública para 10.310 protagonistas y en el casco urbano de Diriamba para 29.000 protagonistas. La Policía Nacional nos reporta que 20.197 actividades se realizarán este fin de semana entre todo el cúmulo de actividades de tradición, de también festejo, de la alegría, de vivir en paz. Cantidad de actividades en todo el país, 20.197. Y luego todo el deporte, estamos hablando de deportes, miles. Son 7.600 actividades deportivas, además de todo el festejo, las hípicas, las corridas de toros, los deportes, la feria, todo desde la paz que es nuestro principal patrimonio. Y ahí estamos compañeros, compañeras, deseándonos un buen fin de semana, las visitas a los campos santos que se realizan en tranquilidad, en seguridad y con el respeto a las familias que están depositando flores, visitando a sus seres queridos, que duermen, que esperan, que duermen en la esperanza de la resurrección. Y vamos adelante, compañeros, compañeras. Vamos adelante. Tenemos paz. Vamos adelante. Tenemos seguridad. Vamos adelante construyendo el porvenir de trabajo y prosperidad para todas las familias nicaragüenses.